Amigos, a esta hora nosotros tenemos que interrumpir esta entrevista de Boris Castellanos porque vamos a enlazar con el Parque La Rinconada. Allí está nuestro compañero Boris Manzanares, quien tiene información de última hora. Perdón, Jesús Manzanares, adelante Jesús. Han aportado y aportan en cada una de las elecciones. Ese trabajo lo estamos haciendo en este momento de manera concienzuda, cuidando todos los detalles, todos los detalles, revisando nombre a nombre, de manera de presentar las mejores mujeres y los mejores hombres a esta propuesta. Por supuesto, allí hay la consideración especial a la mujer venezolana, a la juventud venezolana, para su reconocimiento y su nombre a la orden de los electores y las electoras para ser electos diputados o diputadas o concejales en los distintos municipios. Además, debemos anunciar que el día 15 de marzo, el día jueves 15 de marzo, en homenaje al comandante Hugo Chávez, que hemos venido haciendo toda una programación, Rosita, al frente de esta programación, la hija de nuestro comandante, allá en el cuartel de la montaña y en los distintos estados del país, guarniciones, eventos para recordar a nuestro comandante Hugo Chávez. El día jueves, que es el día 15 de marzo, fue la fecha donde trasladamos desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna hasta el Cuartel de la Montaña. Nosotros vamos a hacer el acto ya para finalizar el quinto aniversario de la partida de nuestro comandante. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo caraqueño, recordemos ese día cómo ocurrió la cantidad de venezolanos y venezolanas, y no solo venezolanos y venezolanas, sino ciudadanos del mundo que vinieron a Venezuela a despedir a un gran líder, al comandante Hugo Chávez. Allá está en el cuartel de la montaña y nosotros queremos que ese día, pues, hacerle un reconocimiento especial al comandante Hugo Chávez. Otro punto que tratamos, porque tiene mucho que ver con nosotros, es algo muy bochornoso que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy todavía en Colombia. De verdad estamos muy preocupados, una preocupación, una altísima preocupación por lo que ocurre en Colombia con estas elecciones que hicieron, ¿no? Imagínense ustedes, el jefe de, ellos creo que le dicen registraduría, decir el mismo día de las elecciones, no, mira, lo que pasa es que las valetas no alcanzaron porque no me dieron suficiente plata. Imaginemos eso, ¿no? Imaginemos que le digan a la gente, vaya y saque una fotocopia en su casa y véngase con la fotocopia en la mano. ¡Qué cosa tan horrible, Dios mío! Eso ocurre en Colombia, ahí cerquita. Que no nos pasa eso a nosotros nunca, nunca. Yo inclusive estaba pensando, después de las acusaciones que hicieron desde Colombia, incluido el ministro de la Defensa, que los hackers venezolanos y rusos iban a interferir en las elecciones colombianas aquí. Estoy tratando de ver cómo hace un hacker para meterse en una fotocopia de una planilla que la gente la puede sacar de su casa. A ese nivel de retroceso está la democracia en Colombia. Pero más allá de ese sistema de votación, está lo perverso de ese sistema de votación. Innumerables denuncias de... Ah, no, esta tiene el candidato que no es mío, fuera aquí. Esta no entra. Esa fotocopia no me gusta, solo porque la persona es conocida militante de un partido. El pago grosero. Hay tomas, hay grabaciones. Afortunadamente hoy cualquiera con un celular anda en la calle y anda grabando cosas. De pago, de chantaje, de violencia, de reclamos no atendidos por la gente. Y luego, aquí están los resultados. Nosotros estamos esperando con mucha ansiedad el pronunciamiento de Almagro, felicitando ese proceso. El pronunciamiento de Estados Unidos diciendo que es lo mejor del mundo. Ya veíamos algunos voceros de la derecha colombiana, como Alberto Rabel, diciendo aquí sí se respeta el derecho al voto. Qué civismo. Qué civismo. Y uno se queda sorprendido de lo que es capaz alguien de hacer por mantenerse en el poder. Aquí en Venezuela se están llamando unas elecciones. Sí, obvian eso porque eso implica controles, ¿ves? Implica controles. Ahí están descarados que los resultados los mandan por mensaje de texto. En la mesa tal de tal sitio, tantos votos, y eso queda, palabra santa, palabra santa. No hay forma de que la voluntad del pueblo expresada en un centro de votación sea el verdadero reflejo de lo que la gente quiere. No. Allá gobiernan las oligarquías, gobiernan la burguesía colombiana, gobierna el narcoparamilitarismo, gobierna una mafia. Y bueno, eso perjudica a toda América. A toda América. Es sumamente peligroso lo que está ocurriendo en Colombia. Muy peligroso. Alertamos al mundo y a los pueblos libres del mundo sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Puede generar hechos de violencia. Ya algunos superados por la trampa, por la manipulación. Y yo les garantizo que dentro de un rato saldrán, darán una rueda de prensa, el éxito. De estas elecciones. Dan pena. En verdad las autoridades dan pena al presidente Juan Manuel Santos por lo que ocurrió en Colombia. Vengan para Venezuela para que aprendan cómo se hace una elección. Que la gente llegará y encontrará un tarjetón electrónico. Vote. Votó. Emita su voto. Usted ve el voto. Le sale un papelito con el voto. Verifique. A este es. Métalo en la caja. No hay manera. Que ahí haya trampa. En Colombia no es así. En Colombia usted vota si tiene cómo sacar la fotocopia. Hubo gente. Esto no es mentira. Que dibujaron. La tarjeta. Pusieron un muñequito. Y este es Duque. Y este es María no sé qué cosa. La otra señora que estaba ahí. O el otro. La otra persona. Y estos son los que. Los que están aquí. Porque no tenían cómo sacar una fotocopia. Recordemos además que en Colombia. El 42% de las personas. En edad de votar. En edad de votar. No tiene derecho al voto. Porque es absolutamente excluyente. Los sistemas electorales. No está inscrito en el registro. No le permiten pues. 42%. Solo votan los autorizados. Tienen un universo de 36 millones de votos. Según ellos. Vamos a ver qué números anuncian. Vamos a ver qué números anuncian al final de participación. Pero ayer se hablaba de 31% de participación. Que puede llegar al 36%. Vamos a ver. Aquí en Venezuela nos estamos preparando para el 20 de mayo. Las fuerzas revolucionarias. Miren. Estamos sueltos. Desatados. Haciendo lo que nos corresponde hacer. Ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Arribó al carnet. Carnet en mano. Carnet en mano. 2.648.940. En mano. Eso no es. Esto no es que me echaron al cuento. Y no necesita. Fíjense lo siguiente. Para sacar ese carnet. La gente tiene que presentarle el original de su cédula de identidad. No es una copia. Necesita estar debidamente identificado. Y ahí saca su carnet. Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta. Se dice rápido. Aquí para legitimar a un partido requiere algo así como ochenta y cinco mil, ochenta y ocho mil votos ante el CNE. Nosotros por jornada podemos legitimar a dos partidos. Tenemos promedio de doscientos mil registrados por jornada. Por ejemplo, partidos, ex partidos de este país no pudieron hacer eso. Primero de Justicia creo que metió diecisiete mil. Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta. De ese total está alrededor del cincuenta y ocho por ciento mujeres. Mujeres. Cincuenta y ocho por ciento. Ahí conciencia. Conciencia de lo que viene. De lo que viene. Y nosotros seguimos trabajando esta semana, otra jornada más. Invitamos a los que no lo tienen en su carnet. Vaya, con alegría, ahí estamos. Mire, uno se va a esos sitios. Además es la gente que está sentada. Que ya el proceso agarró una rutina. La gente sentada, los que están en la cola, un grupo de compatriotas atendiéndolos. Y tú le preguntas, ¿de dónde sacas para atenderlo? Yo me traje a mi casa el agua, el café. Como camarada, como compañero. Es un partido político que está haciendo lo que tiene que hacer para ganar unas elecciones en paz. En paz. No nos parecemos nada al partido de Uribe o al partido de Juan Manuel Santos. ¿Cómo quedaría el partido de Juan Manuel Santos? El presidente que tiene 12% en las encuestas. 12% en las encuestas. Y habla de democracia y habla de gobierno popular o gobierno para el pueblo. O eran para las élites. Aquí no. Aquí tenemos una revolución. Tenemos un presidente, Nicolás Maduro. Nuestro candidato a las elecciones del 20 de mayo. Hoy estamos estrenando gorritas. Vamos a mandar a algunos de los señores de la OEA. Para que sepan cómo se hace un partido político de verdad. Con gente. Con pueblo en la calle. Y para que vean un pueblo cómo va a salir a votar el 20 de mayo. Por la paz de este país. Por la paz de este país. Hablamos de la carnetización. Y a partir de esta semana también. A partir del fin de semana. Arranca un proceso de recolección de fondos dentro de los militantes de nuestro partido. El bono de la lealtad militante. Ya la compañera Yelice Santaella. Vicepresidenta de finanzas del partido. Dará los detalles. Dará los detalles. Pero bueno, el partido va a eso. Pues vamos a una campaña. Vamos a una campaña y requerimos la participación. Aquí es una lealtad con Chávez. Con la revolución. Con el pueblo. Con el futuro. Lo que hagamos hoy. Por la paz. Será la cosecha que nosotros vamos a tener dentro de 10, 12 años. Cuando esta derecha entienda. Que aquí en Venezuela. No vale. Lo que diga el imperialismo norteamericano. No vale lo que diga la Unión Europea. No vale lo que diga Santos. Lo que diga Macri. Lo que diga Temer. Aquí en Venezuela. Los venezolanos y las venezolanas. Venezolanos tomaron la decisión histórica de ser libres. Y es el pueblo de Venezuela quien toma las decisiones. Quien va a ser presidente. Quien va a ser diputado. Quien va a ser gobernador. Quien va a ser alcalde. Quien va a ser diputado a los consejos legislativos regionales. O concejal. Y eso va a ocurrir. En los próximos días. De manera que. Trabajo es lo que más tenemos. Los partidos de la derecha. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde están en verdad? Ellos no. No tienen responsabilidad. Ese liderazgo no tiene. Bueno. Ese liderazgo es un decir. Esa gente que está al frente. No tiene responsabilidad con su militancia. A menos que no tengan militancia. Y todo ello sea la pantalla de televisión. Todo ello sea. Sobre. Cuando tienen una entrevista en radio o en periódico. Pero detrás de ellos no hay una estructura. Repito. Señores de la derecha. Ya llevamos. Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil. Novecientos cuarenta. Vamos a ponerlo así en frío. Porque nosotros tenemos nuestro sistema del uno por diez. Mecanismo de ubicación del voto. Nosotros aspiramos a llegar. Una cifra. No aspiramos. No. Imaginen esta cifra. Que nosotros tengamos cinco millones de carnetizados. Cinco millones. Imaginemos. Esta cifra. Y que a cada carnetizado le digan. Usted debe llevar a votar. A un compatriota. Uno más. No es nada. A buen entendedor. Pocas palabras bastan. Nosotros nos estamos organizando. Si la derecha no lo hace. No nos echen la culpa a nosotros por favor. No nos echen la culpa. Nosotros debemos ser. Como decía. Moleiro. Eficiencia política y calidad revolucionaria. Eficiencia política para ganar. Maneiro. Alfredo Maneiro. Para ganar elecciones. Eficiencia política. Para ganar elecciones. Calidad revolucionaria. Bueno. Es todo lo que el pueblo ha demostrado. La conciencia. Y un gobierno que está allí. Trabajando. Para que tengamos pues. Una verdadera revolución. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Arrancamos la ronda de preguntas. Y la primera la efectúa. Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. En diferentes momentos del debate electoral. Los dirigentes de oposición. Habían señalado que como una de las condiciones o garantías que ellos exigían para participar en las elecciones. Era que se ampliara la observación internacional. Sin embargo. Hoy acudieron ante la sede de la ONU a solicitar que no enviaran ninguna misión. Porque eso podría avalar lo que es el proceso electoral. Las próximas elecciones del 20 de mayo. Quisiera su comentario sobre este aspecto. Por otro lado. En diferentes partes del país se han venido registrando apagones. En Mérida, Itáchira y otros estados. Esto de una u otra manera. Afecta a la población. El presidente de la República, Nicolás Maduro. En diferentes momentos ha destacado la importancia. Ha ordenado establecer mayores sistemas de seguridad en esa zona para evitar sabotajes. También quisiera que nos informaran qué manejan ustedes con respecto a la situación que se viene presentando. Y ya para finalizar. Quisiera solicitar su opinión con respecto a los... Lo que viene haciendo Julio Borges la semana pasada se reunió en Chile con el presidente de Perú. También Antonio Ledesma dijo que hoy va a hacer algunos anuncios en rueda de prensa que pondrán en jaque al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y quisiera conocer su opinión sobre todo lo relacionado con Julio Borges tomando en consideración que están solicitando mayores presiones internacionales contra Venezuela. Gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias. Mira, eso es parte de las contradicciones de la oposición que quedan en evidencia, ¿no? Por ejemplo, ellos pedían observación internacional, pero antes pedían elecciones. Antes pedían elecciones presidenciales, adelantos de elecciones presidenciales. Y se han venido dando elecciones y en una participa, en otras no, en otras participa un grupo, en otras participa... no participa otro grupo. Son las contradicciones internas, las peleas de toda la vida de la oposición venezolana, que ellos quieren llevársela al resto de Venezuela. Por ejemplo, yo entiendo que hoy está saliendo de viaje el candidato presidencial Henry Falcón a ponerse a la orden de Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y otra, a que se dé cumplimiento a las condiciones que se firmaron, condiciones electorales. En verdad, Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. El presidente Maduro ha reiterado que si la ONU quisiera, puede venir. Si la ONU quisiera, puede venir. A observar, y sería bueno que observara, nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ojalá la ONU estuviera en Colombia, por ejemplo, ayer, para que viera el desastre de lo que ocurrió en Colombia. Una burla al pueblo colombiano, de las autoridades colombianas, comenzando el presidente Juan Manuel Santos. Que ellos digan hoy que no quieren observadores, en verdad no nos sorprenda. Ganaron una elección como el Zulia, y después no se fueron a juramentar. Son las contradicciones que ellos jamás van a tener cómo explicárselas a su propia gente. Y la gente termina cansándose de ellos. Si yo fuese opositor, Dios me cuide, estaría también decepcionado. De esa falsa dirigencia opositora. Los apagones, si es correcto. Ayer el ministro Mota Domínguez, corroborado ahora en la reunión del partido, se tocó ese tema. Por Freddy Bernal, quien está en el estado de Táchira, la represa de la Hueltosa está en condición... La Hueltosa fue que dijo, ¿verdad? Está en situación crítica. Peor que como estaba Guri, hace unos dos años. Mucho peor. La Hueltosa depende mucho de las lluvias en Colombia. Y bueno, no ha llovido por allá lo suficiente y la represa está muy baja. Eso ha hecho que la generación allí sea baja. Y están buscándose, el gobierno está buscando todas las alternativas de interconexión... ...para sacar energía de otro sector para mandarla a los Andes venezolanos. Pero está trabajando, ¿sí? Está trabajando el gobierno bolivariano para atenderse el problema. Nunca le hemos dado la espalda a esta situación. Nunca. Además, el presidente ha designado un grupo de alto nivel para revisar y que le hagan las recomendaciones en el menor tiempo posible... ...para tomar las decisiones correspondientes. Julio Borges y Ledesma. Mira. Julio Borges... En verdad, para los venezolanos y las venezolanas, no hablo de los chavistas, porque los chavistas tenemos muy claro lo que está ocurriendo. Pero Julio Borges es como un bufón de la política, ¿no? Con todo el respeto que uno puede tener a estas personas. Un tipo que sacó a su familia de Venezuela, anda dándole la vuelta al mundo. Él dice que se reúne con presidente. Nadie ve las fotos, nadie ve nada. Es como aquel que dice que no, yo entré a la universidad, pero llevo unos papeles. Así es más o menos él. Me reuní con tal... ¿Con quiénes se reúnen? Según él. Macri. O sea, Macri nos va a dar elecciones a nosotros. Macri. Millón y medio de pobres adicionales y no tiene, desde que recibió el gobierno, y no tiene el bloqueo que sobre Venezuela existe. Ni los atropellos que contra Venezuela existen. Millón y medio más de pobres. Más de cuatrocientos mil despedidos en los organismos públicos. Ese es Macri que gobierna ya. Se va a reunir con Piñera. Piñera que recibió la presidencia la primera vez con, creo que fue dos mil millones de dólares de patrimonio. Y salió de presidente con cuatro mil millones de dólares. Ese. Se va a decir que se reúna con Uribe. Ojalá se tome una foto con Uribe y le dé la vuelta al mundo. Para que queden en evidencia los vínculos que tiene Julio Borges en el mundo. Para acá. Para acá. Él sabe... O mejor dicho, aquí en Venezuela le sabe que él no lo va a gobernar nunca. Ni él ni sus aliados. Ni él ni sus aliados tendrán espacio. Ledesma. Ah, bueno, yo recuerdo Ledesma. Ledesma estaba en su casa y todos los días lloraba. Todos los días lloraba. Eso está grabado. Lloraba. Que tenía un problema en la próstata, que estaba muy mal, que necesitaba los exámenes, que lo atendieran, que él se iba a portar bien, que él era un niño que no le había hecho daño a nadie. Ahora está. Mira, Foro Penal aparece reflejado que la plata de Foro Penal la terminan en los bolsillos de Ledesma. Y no en la defensa de lo que ellos llaman presos políticos. Ledesma, que nosotros llamamos guarimbero, terrorista, lo llamamos, no, eso fue, por eso se les está acusando. Entonces ese es Ledesma, está allá, se mete en un restaurante, gasta dos mil euros, una noche, ¿quién paga eso? Y dice que desde allá va a dar rueda de prensa que va a hacer temblar al régimen. Uy, qué miedo. No da ni frío ni calor, Ledesma. Ledesma es un problema para la oposición, no para nosotros. No nos importa para nada lo que diga Ledesma, en verdad, y menos de allá, de España. De allá se van a cansar de él en cualquier momento, como se han cansado de varios, que son unos chulos y chulos y chulos y eso. No, pues. Y terminan echándolos de allá, no solo de España, sino de otros países. No es como están en Estados Unidos ahorita muchos, buscando manera de cuadrar sus intereses en Estados Unidos, o en Europa. Después que se robaron los reales de Venezuela, los banqueros prófugos, y pagan conspiraciones contra Venezuela. O un tipo como Eber García Plaza, por allá en Estados Unidos, que tiene una empresa de chantaje y extorsión a los venezolanos y las venezolanas. Mira, yo te arreglo tu situación, pero me pagas tanto. Así andan ellos. Nosotros estamos aquí en Venezuela trabajando junto al pueblo. Ese pueblo que no se cansa, ese pueblo que no, se rinde, que va a seguir luchando. De manera que Julio Borges y Ledesma son parte de... Yo me atrevo a decir del pasado político de Venezuela. Creo que de Julio Borges y Ledesma nos estamos acordando nosotros aquí en esta rueda de prensa. Pero la oposición no se atreve ni a nombrarlos. Somos bondadosos con ellos. Gracias. La segunda pregunta la efectúa Jesús Manzanares por BTV. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes. Mañana se inicia el proceso de registro de las postulaciones de los candidatos para las elecciones de Consejo Legislativo. Quería preguntarle cuál es el estado de la alianza con el resto de los partidos políticos del gran polo patriótico. El PSV va, en todo caso, en alianza perfecta, como van las presidenciales, para este nivel de las elecciones en nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? También preguntarle sobre los saldos organizativos que hasta ahora ha dejado esta red de articulación y acción sociopolítica que se ha desplegado a escala nacional. ¿Qué nos puede decir cómo va a redundar eso en la campaña y el venidero proceso electoral? Y para precisar un poquito la pregunta que hizo Liz al respecto de los observadores internacionales, hablan de, en la ONU presentaron un escrito según el cual el proceso electoral del 20 de mayo carece de legitimidad de origen. Han pasado seis años y la constitución establece que son seis años para que se haga una elección presidencial en nuestro país. ¿Cuál es el trasfondo realmente de este tipo de llamados? Pareciera que la lucha sería entre quienes legitiman un proceso y quienes no tienen los votos. Muchísimas gracias. Gracias Jesús. Mira, las postulaciones. Ojalá, nosotros siempre hemos abogado por una alianza perfecta. Hay una comisión dentro del partido revisando todo eso para que los planteamientos que hacen los partidos aliados y los movimientos sociales aliados sean escuchados. Porque acuérdate que no solo son los partidos. Hay gente que no milita en ningún partido, pero que tiene un fuerte liderazgo en una comunidad. Bueno, y es revolucionario y eso hay que reconocerle. Nosotros hemos pedido que en cualquier acuerdo se privilegie el papel de la mujer para que se le dé el espacio que debe tener la mujer en todos los consejos legislativos y consejos municipales, a la juventud igualmente. Todo eso forma parte de los acuerdos. Yo estoy seguro que vamos a llegar al final con una propuesta sólida, como una roca. Así como todos los partidos están apoyando a Nicolás Maduro, nosotros estamos seguros que todos los partidos van a apoyar a los candidatos y las candidatas de la revolución bolivariana, independientemente de dónde venga, de qué grupo político venga, del gran pueblo patriótico o movimiento social. Con respecto a los saldos organizativos, esto es impresionante. Me parece que a uno no le gusta decir las cosas porque nos gusta la sorpresa. En estas guerras, uno dice guerras electorales, guerras por batalla, uno dice sólo algunas cosas, los demás que infieran. Pero te voy a decir algo. Ya tenemos 9.006 VCH con el registro territorial. Nosotros, aparte de eso que tú hablaste del RAS, tiene que ver con el registro territorial. Y luego de territorial es el espacio donde cada VCH participa. Se han registrado 28.959 comunidades. Y allá, barrio adentro, pueblo adentro, calle allá. Ustedes saben que uno vive en un barrio y tiene un sector en particular. En el Furrial, por ejemplo, el Caituco. Esos partes son una comunidad para ellos. Son parte del Furrial pero son de una comunidad aparte. Y así es. Tenemos ya 28.959 comunidades para un promedio de 3.2 comunidades por cada VCH. Cada VCH atiende 3.2 comunidades. Y un promedio de 25 comunidades por parroquia. Jesús, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar una elección. Destacamos. Yaracuy, Cogey y del Tamacuro que ya tienen el 100% de su trabajo realizado. Guarico y Varinas están cercanas. Y todos en general pues están muy bien. Muy bien. Y esto, ustedes saben que es un trabajo continuo que lo habíamos hecho en principio pensando en las elecciones del 22 de abril. Pero las elecciones ahora tenemos un mes más, Ameliat. Por ejemplo, por ejemplo, los que, las VCH que ya registraron sus comunidades deben pasar, las comunidades, deben pasar a la segunda fase. El registro de las calles de cada comunidad. Cada calle. Con la caracterización de cada calle en las comunidades. Y luego, esos que hayan cumplido la segunda fase de las calles, deben pasar a la tercera fase, que es el despliegue calle por calle, casa por casa, para la caracterización sociopolítica de cada una de las personas que viven ahí. Es un trabajo. Es el trabajo en nuestra organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Haciendo lo que tenemos que hacer para ganar una elección en paz. En paz. El Partido Socialista Unido de Venezuela no solo debe parecer, sino ser, el partido más poderoso de toda Latinoamérica. Más por su organización, por la calidad de sus militantes, y por los lineamientos claros, que por cualquier otra cosa. Las elecciones, bueno, en verdad tú sabes que la derecha venezolana, desde que ganó Nicolás Maduro las elecciones presidenciales, lo desconocieron. Y llamaron a la violencia aquí en Venezuela. Once muertos. Fue el primer intento. Once muertos. Después cuarenta y tantos, después ciento y tantos, ciento veintitrés. Llamados a la violencia de la derecha venezolana. Para desconocer a Nicolás Maduro, porque ellos le vendieron a su gente que Nicolás Maduro no llegaba al 2018 como presidente. Que Nicolás se iba antes de cumplir su mandato. Eso se lo vendieron ellos a su gente, y mucha gente de la oposición se lo creyó. Yo no me lo hubiese creído, repito, si yo fuese opositor. Vuelvo a decir, Dios me cuide, me ampara y me favorezca de ser opositor, pero no me dejaría engañar de esa manera como lo hace la derecha. O no nos acordamos nosotros cuando Ramos Alú dijo seis meses. O no nos acordamos cuando el pequeño Hitler decía que ya Nicolás se iba porque había declarado falta absoluta y en treinta días había elecciones. O no nos acordamos de María Corina que tiene diecinueve años diciendo que este año ya sí están dadas las condiciones para que se vaya. Este año sí. Ellos se lo ofrecieron a su gente. Nosotros no. Nosotros les hemos ofrecido la paz. La paz cuesta más. Esas derrotas de ellos y ese ridículo, mira, lleva al gobierno de Estados Unidos a decir que verían con buenos ojos que militares venezolanos se alcen. ¿Qué quiere decir eso? Que no cuenten con la oposición venezolana. Son tan inectos que ellos la oposición venezolana no cuentan, el gobierno de Estados Unidos no cuenta con ellos y creen que los militares le van a resolver problemas a esa oposición. Eso no va a ocurrir. En verdad. Eso no va a ocurrir. Aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana muy clara de su rol histórico para que no se repitan aquellos episodios del 27 y 28 de febrero del año 89. Pues son pilares fundamentales. Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Pueblo Bolivariano. Pilares fundamentales de una revolución que es de verdad. Ah, la gente a veces se desespera. Claro, porque es que uno también eso no le pasa a la gente en la calle nada más. Pero cuando uno va al contexto donde nosotros hemos estado navegando mira, definitivamente no podemos decir otra cosa sino que vamos bien. Vamos al camino adecuado y en el momento que nos toque aumentar la velocidad lo haremos. No nos vamos a desesperar en los momentos que no se pueda. Tiene mucho que ver con la conciencia revolucionaria. Si ellos defienden la nada nosotros defendemos la legalidad la patria cuando esa derecha tiene voceros mira, yo me quedo sorprendido Jesús y compañeros de Venezuela que la derecha tenga de voceros por ejemplo a Guanipa uno se llama Juan Pablo Guanipa y digo Dios mío ¿qué le venden a su gente? ¿qué le venden a su gente? o que salgan voceros todavía como tuviste las caras que tenían ellos en esa reunión que hicieron esa foto da para todo para todo una energía desbordada se veía en esa foto y un ánimo extraordinario las peores cosas que han salido de la oposición es esa foto ahora ¿quién tiene la culpa que ellos estuviesen con la cara que tenían? ¿no recordamos nosotros Capriles que dijo mientras Ramo Haluk no esté esté en la MUC yo no estaré a ese cáncer así mismo le dijo y estaba al lado de Ramo Haluk claro él dirá ahora no esto no es la MUC esto es el frente engañan a su gente ¿vale? ya basta ojalá surja una oposición de verdad ojalá Henry Falcón tenga el coraje para llegar hasta donde tiene que llegar hasta el 20 de mayo en las elecciones ojalá tenga el coraje yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas lo conozco desde hace mucho tiempo sé cómo actúa cómo va y viene tengo mis dudas ojalá yo esté equivocado si algo uno le puede pedir es que uno esté equivocado y que él siga ah pero ¿qué hizo Henry Falcón cuando cuando Carmen Meléndez le ganó? él reconoció yo lo dije en el programa si mal no recuerdo y aquí en la reunión del partido se estaba poniendo al frente de la oposición reconoció no me hicieron trampas Carmen Meléndez me dio una paliza y aquí estoy sigo dando la cara eso es lo que hace un político un político no dice quemen Venezuela porque yo perdí yo soy hijo de papi y mami no, no, no él se puso al frente de la oposición y está al frente de la oposición en este momento ojalá ojalá no malinterprete lo que le está ocurriendo y a pesar de las presiones él pueda continuar hasta el 20 de mayo a lo mejor viene de allá de Estados Unidos con una carta firmada por el imperialismo este es mi candidato ya tú vas a ver cómo AD Primero Justicia Voluntad Popular salen a apoyarlo porque son así esperan solo una orden nosotros no nosotros tenemos candidatos esta Nicolás Maduro Moroso gracias La tercera pregunta la efectúa Geraldina Colotti corresponsal de Resumen Latinoamericano por Europa y de El Faro di Roma Buenas tardes Buenas tardes Todas las veces que tengo el honor de regresar en Venezuela en la revolución Siempre hay elecciones Bolivar también no solamente siempre hay pueblo camarada que me llaman diciendo si tú ves a Diosdaro si tú ves a Nicolás Adel si a Tania dile por favor que se ven pasear en la calle que el sueldo no alcanza que aquí que los comerciantes nos estafan y todo hasta haciendo broma ayer me dijeron esperamos que con el parto humanizado la gallina vuelve a ser huevo normal en un huevo de oro de todo modo yo pregunto un partido tan grande y tan bonito que conciencia tiene que hay mal humor ahorita en el pueblo a la puerta de elecciones tan trascendentales no solamente para Venezuela y para el continente pero también para los pueblos del mundo y cuánto tiempo piensa que puede pasar hasta que el petro lleve beneficio concreto al pueblo y en fin una pregunta a nivel internacional la internacional socialista sabemos que el socialista no tiene nada al contrario hay los peores de los peores pero aquí estuvieron en este momento tan difícil muchísimos internacionales no piensa el partido que es el momento de construir una internacional de los pueblos y amando a una solidaridad concreta entonces de carnetizar de carnetizar también los internacionales no solamente como se está haciendo los compañeros de aquí gracias gracias Geraldine fíjate yo creo que la mejor demostración de esa conciencia del pueblo que a pesar de los problemas es entender lo que está ocurriendo el pueblo sorprende a uno uno anda en la calle yo tengo yo tengo la suerte de hacerlo de andar en la calle y ando manejando y me bajo y hablo con la gente y la gente le reclama a uno y le dice cosas a uno con toda la razón para eso está uno para eso está uno yo soy un dirigente pero estoy allí en mi oficina que linda mi oficina mira el aire acondicionado tengo cuatro cuadros de Chávez pero soy un dirigente pero no estoy en la calle ese no es el dirigente que nosotros queremos queremos el dirigente de la calle yo estuve el sábado en la plaza Bolívar y ahí estaban los dirigentes nuestros de base y pasé por todos los sitios saludé no sé cuántas personas yo saludé y algunos le plantearon problemas a uno y otro mira no se rindan tenemos que seguir luchando este es el partido de Chávez este es el partido que Chávez fundó entonces que más de dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil personas hayan ido a sacar su carnet del partido socialista no de Venezuela habla mucho la conciencia en estos días un compañero hizo esa pregunta aquí también no venezolano el compañero y preguntaba algo parecido que cómo era posible que el mundo no entendía eso porque es que en el mundo no ha habido un Chávez en esos países en esos países hace falta un Chávez que levante las conciencias y que despierte a los pueblos en Colombia tiene que salir un Chávez no puede ser que todo sea tragedia en ese país tragedia digo por los gobernantes que tienen o en Argentina o en Brasil ¿cuánto tiene Temer de aceptación en las encuestas? cinco puntos en la encuesta un dictador y Estados Unidos lo abraza ¿sabes cuánto va a Cusink y ya? 15% de aceptación y palo abajo y aquí acusan Venezuela bueno nosotros ante eso Nicolás Maduro vamos a medirnos y vamos a una elección que sea el pueblo el que diga que no va a venir a decir el imperio a poner presidentes con cinco puntos de aceptación aquí que sea el pueblo el que ponga el presidente por eso Nicolás Maduro ha aceptado y nosotros lo tenemos como nuestro candidato mucha conciencia es lo que hay Geraldine mucha probación mira uno se sorprende a todos los niveles a todos los niveles y ellos que están ahorita usando la fuerza armada mucha conciencia en la fuerza armada mucha pero mucha uno es un soldado y uno viene de ahí y uno sabe eso no quiere decir que no haya descontento descontento siempre hay pero hay mucha conciencia de donde estamos y hacia donde debemos ir con respecto a bueno ¿cuánto durará el Petro? mira ¿cuándo el Petro comenzará a darle resultados tangibles al pueblo? uno es el principal ¿no? de las luchas de los pueblos tú sabes que se le monta mucho la esperanza del ánimo ¿no? de los de la gente el Petro ha generado una gran esperanza en el pueblo de Venezuela pero no solo en el pueblo de Venezuela sino en los pueblos del mundo en los pueblos del mundo es una moneda pero una moneda que tiene un respaldo como no tiene ninguna otra respaldada por petróleo por oro por diamante por coltán ahora por torio Venezuela acaba de descubrir yacimientos de torio es una garantía ah si eso fuese tan malo tan desastroso Estados Unidos no hubiese prohibido cualquier transacción en ese con ese con esa moneda por eso nosotros creemos que vamos en el camino adecuado y este pueblo sabe que esa esperanza está ahí Chávez fue una esperanza que se ha ido materializando para dos millones de viviendas no las entrega cualquier gobierno en el mundo dos millones de viviendas los más pobres que hay gente que dice que no tengo vivienda pero la va a tener solo en revolución en el capitalismo jamás la tendría jamás tuviera oportunidad de tener una vivienda gente que inclusive aquí había una cosa perversa yo no sé si en otros países sí claro en otros países porque eso vino fue de México tema de las cuotas balón bueno aquí en Venezuela el comandante Chávez mandó a parar ¿a quién benefició cuando el comandante Chávez mandó a parar eso aquí en Venezuela? a los sectores medios esos mismos sectores medios después que el comandante Chávez les hizo que recuperaran su vivienda decían este la revolución me va a quitar mi casa me va a quitar mi vivienda cosas que uno no entiende pero es la mediática la mediática juega hay gente que cree que el tema del canal humanitario es bueno para Venezuela pero porque ustedes no quieren el canal humanitario que eso es tan bueno nos van a traer nos van a traer nosotros porque no nos permiten comprarlo nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada estamos exigiendo que nos permitan comprar nuestras medicinas y nuestros alimentos en cualquier lugar del mundo como lo hacen el resto de los países mejor dicho como lo hacen los países que pueden nosotros podemos nosotros podemos lo que es que bueno nos tienen bloqueado financieramente pues y el comandante Chávez hizo una propuesta una vez no sé si tú recuerdas que hizo una propuesta de una ¿ah? el 2009 sí, hizo una propuesta esta semana hubo un evento hermosísimo aquí en Venezuela de solidaridad con con la revolución bolivariana con el compañero presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela un evento muy hermoso vinieron dirigentes de distintos países del mundo a hacer acto de presencia y expresar su solidaridad bueno yo estoy de acuerdo contigo Adán Chávez tiene hoy presentó casualmente una propuesta ante la dirección nacional para una comenzar una gira por todo el mundo de dirigentes de la revolución a explicar lo que está pasando en Venezuela ah porque se lo dejamos hacer como Julio Borges o a Ledesma que son amigos de Rajoy y se toman su vino y qué sé yo nosotros en verdad no tenemos esas costumbres pero tenemos la verdad hay que salir a la calle a decirla hay que irse por el mundo a decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela aquí gente como probablemente como tú que vienes a Venezuela ocasionalmente que salen en los medios Venezuela está incendiada Caracas está incendiada y cuando llegan aquí a Venezuela epa pero esto no fue lo que yo leí allá en mi país aquí no pasa nada la gente anda trabajando hubo una falla en el metro como hay fallas en el metro en cualquier país del mundo con los problemas que hay en muchos países ah el agravante es que nosotros somos un problema según Kusinki para Latinoamérica porque no somos unos perritos echados bueno en verdad no tenemos ninguna ganas de ser perritos echados queremos ser libres y seguir siendo libres gracias la cuarta pregunta la efectúa Adrián Millán por TVS buenas tardes como usted bien dijo la semana pasada aquí en el país se realizó una jornada de solidaridad mundial a favor de la revolución bolivariana donde más de 100 delegaciones internacionales se hicieron presente para ver la realidad venezolana y no esa contada por la injerencia internacional o por gente de fuera del país que habla sobre que hay una crisis humanitaria usted recientemente también se refirió sobre una contradicción de un discurso de un comisionado de la ONU que está pidiendo permiso para venir a Venezuela para corroborar o certificar si hay una crisis humanitaria mi pregunta sería en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela fijar una posición frente a eso y en caso tal que conceda o se pueda venga el comisionado a Venezuela acompañarían ustedes a este comisionado y mi segunda pregunta ¿qué llamado le hace a esa población de oposición de la derecha venezolana que aún se encuentra decepcionada por sus dirigentes de oposición que aún no saben hasta la fecha de si van a votar el próximo 20 de mayo y qué llamado le hace al Partido Socialista Unido de Venezuela a esas personas que todavía están indecisas gracias gracias Millán es de Oriente de Oriente Millán son de Oriente de por allá fumé fíjate hemos dicho que este señor de la ONU el nombre es un poco enredado en verdad en verdad no importa mucho es lo que es un vocero él es un vocero de de la derecha mundial ha declarado y pueden revisar los periodistas en innumerables ocasiones que Venezuela está en crisis que hay una situación desastrosa en Venezuela lo ha declarado él como comisionado alto comisionado o pequeño comisionado de la de la de la ONU lo ha declarado y cómo es que ahora pide permiso para venir a Venezuela para corroborar que es lo que ya él declaró eso es inmoral es irresponsable muy irresponsable ese señor se ha declarado enemigo de Venezuela desde hace tiempo enemigo de la revolución bolivariana están acostumbrados a otra cosa pero él que está ya en Europa ¿por qué no se fija en lo que ocurre en el Mediterráneo? y pide que los que mueren todos los días ahí balseros en en el Mediterráneo sean atendidos en los países de Europa ¿por qué no lo hace? porque tiene que meter las narices aquí en Venezuela si él está allá ¿qué ha dicho él? por ejemplo de las masacres ocasionadas en Irak en Siria en Libia en Afganistán ¿qué ha dicho él? nada no les importa vienen a meter las narices en Venezuela no, aquí no aquí no la ONU está siendo invitada para una que hagan observación a las elecciones ojalá vinieran ojalá vinieran ojalá vinieran pero nosotros conocemos la posición sesgada de este ciudadano en particular sabemos a quién responde quién le paga cómo se mueve y sabemos que cuando declara la intencionalidad de la declaración ah, porque Venezuela va en un camino correcto y él viene y dispara ah, le da ánimo a la posición venezolana que está disminuida ¿quién lo manda? Estados Unidos ojalá se metieran en lo que pasa en Europa ojalá y no metieran las narices donde no tiene que meter las narices aquí en Venezuela no es bienvenido de entrada desde la opinión de este humilde servidor a lo mejor para otras personas si va a visitar Leopoldo López lo aplauden pero para Venezuela no para Venezuela no, no creo que Venezuela gane nada con la presencia de alguien así como él con respecto a la oposición a la oposición que voten por Nicolás Maduro si tiene duda y está en su casa porque la derecha no le ofrece nada nosotros le presentamos la opción de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela véngase para acá vote por nosotros y no se va a arrepentir se arrepentirá si vota por la derecha se arrepentirá si vota por la derecha los revolucionarios tenemos palabra Nicolás Maduro ha demostrado una gran conciencia en eso ha puesto la cara cuando nadie la ha puesto otros son guabinosos por eso no se vengan y voten por nosotros le hacemos ese llamado señores de la derecha venezolana incorpórense ahorita pueden ir a sacar su carnet los invitamos a sacar conviértase en un militante del mejor partido del más grande partido de Venezuela conviértase en una militante para que sepa cómo es la participación que vaya a asambleas y que se meta en los problemas que hay en la comunidad y tenga la oportunidad usted en su comunidad de decir tengo a Juanita Pérez que no se le ha entregado su pensión y está en edad de ser pensionada vaya y levante su voz para que se la entreguen no para lucha para sí mismo nada más porque sería egoísta ¿ves? este es un partido que nosotros esperamos que sirva para ganar elecciones pero que sea el eje fundamental para hacer una revolución socialista en Venezuela eso es lo que soñaba el comandante Hugo Chávez gracias Adrián la quinta y última pregunta la efectúa Andrea Rondón por ANTV buenas tardes perdón no escuché el nombre disculpame Andrea Rondón Andrea Rondón ok buenas tardes usted comentaba un poco sobre cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones sin embargo también queríamos saber ante el boicot que pretenden impulsar los sectores de la oposición venezolana cómo se preparan también desde la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar el derecho al sufragio de todos los venezolanos también una segunda pregunta cómo evalúan ustedes la creación del Frente Amplio de la oposición ante las constantes contradicciones de la oposición venezolana ¿dónde quedan estas contradicciones? gracias gracias Andrea este bueno la Asamblea Nacional Constituyente tú sabes que la derecha no está porque no quiere no quiso estar allí creyeron que la cosa iba jugando que el pueblo no iba a participar y luego el pueblo les dio una lección pueblo inclusive no chavista recordemos la gente votando aquí mismo en el en el poliedro recordemos gente que no no les permitieron votar en su zona de origen por la violencia opositora violándole los derechos fundamentales a una persona el derecho al voto dirigente de la oposición declararon abiertamente que no iban a permitir que votaran esta gente vinieron para acá las colas y se movían y los el plan república cargando a las personas que no podían caminar ayudando un pueblo la gente ya en en el estado Táchira abriéndose paso por un río crecido para ir a votar y el pueblo salió a votar entonces la Asamblea Nacional Constituyente que cuenta con la legitimidad más importante que es la del pueblo que salió a votar ha tomado decisiones unas validadas por la derecha y otras no validadas por la derecha decisiones inclusive en un mismo en una misma área electoral porque si tú me dices que tomé una decisión de aquí que me interesa porque es electoral y una económica que no me interesa bueno yo peleo pero en la misma área una te sirve y otra no te sirve eso es una cosa loca es esa dirigencia opositora que cada día deja peor a sus militantes lo que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente en verdad ha sido hay una cosa que se llama es como un catéter que se le puso al al cuerpo de Venezuela y por ese catéter entró la Asamblea Nacional Constituyente para estabilizar apenas se instaló hubo paz en Venezuela ha llamado a elecciones ahí está recibiendo todos los ataques y va para adelante estas elecciones son gracias a ese cuerpo de la Asamblea Nacional Constituyente en verdad deberíamos darle las gracias a la Asamblea Nacional Constituyente por su contribución a la paz de este país y ojalá pues que al final de todo el proceso los resultados sean tan positivos como el proceso de pacificación del país estas elecciones fueron parte del proceso de pacificación del país con respecto al FAO FAO se le sonará se le sonará feo eso no es frente el único frente formado en la derecha lo fundó Francisco Franco el resto de los frentes son de la izquierda ellos me imagino que están copiándose el manual de de Franco en España de haberse dado Rajoy para que lo tengan ahí actualizado pero es la verdad los frentes pertenecen a los pueblos a los movimientos sociales a la izquierda eso es más más agregado al engaño que le hacen a su gente eso ni es frente ni es amplio porque no están todos los que son yo me dan ganas de reír porque presentaron allí a unos dicen ellos chavistas arrepentidos disidentes nunca fueron chavistas caja quien con su proyecto nunca fueron chavistas y uno ve las caras y dice este esta dice por Dios cuando tenías un cargo no no son chavistas de cargo que da tristeza igual que los opositores tú los ves la gente los nombra los medios los nombra cuando tienen un cargo cuando no tienen un cargo desaparecen nadie les para cero a la izquierda bien lejos tristemente es así en la derecha venezolana no es amplio no es nacional ni es por la libertad ni es por la democracia no es nada de eso absolutamente contradictorio absolutamente y lo más elocuente y lo que ilustra con más claridad eso es la foto ¿quiénes son los que están en ese mal llamado FAO? un FAO al al quecherezo ¿quiénes son? son las mismas caras de la coordinadora democrática un poco más viejos ¿no? son las mismas caras de la MUC un poco también más viejos vean las caras veamos las caras del país y el mundo que los vea ¿qué nuevo le pueden ofrecer ellos al país? nada con los disidentes chavistas se los regalamos no, no los devuelvan no los queremos aquí por nada del mundo se los dejamos allá si quieren un acto se la firmamos pero se los llevan y no los queremos aquí más nunca es más si no tienen una tarjetica le firmamos una tarjeta en la dirección nacional obsequio recuerdo la cito y se lo mandamos no los queremos aquí mejor que se fueron mejor que se fueron en verdad nunca esos estarían hoy de gobernar el presidente Hugo Chávez en contra del comandante Hugo Chávez también te lo garantizo porque ellos tienen unos que son muy inteligentes bueno la mayoría son muy inteligentes en verdad siempre se van porque son muy inteligentes y no les gusta gobernar con brutos con los que no saben nada entonces no, yo me voy para otro lado porque aquí me rayo claro cuando dejas de ser ministro o dejas de tener un cargo mientras tienes un cargo o eres ministro no te raya sobre todo si el petróleo está 100 la cosa se pone fea cuando el petróleo llega a 20 ahí se quedan los que de verdad son los que les duele la patria en verdad no es que se queden por allá feliz nosotros que se vayan todos los que se tengan que ir yo he echado un cuento Andrea de uno de esos disidentes que se quejó en la dirección nacional un día que él mandaba era ministro y él mandaba una comunicación del piso 15 o al piso 13 y duraba 3 semanas en llegar y Darío le preguntó ¿y usted no es el ministro ahí? ¿qué hace usted para corregir eso? pero él llevó ese problema a la dirección nacional que había burocracia en su ministerio ministerio de energía creo que en ese momento eléctrica y él era el ministro que se vayan con la disidencia son muy inteligentes para nosotros nosotros como somos brutos tenemos que trabajar por eso llevamos 2.700.000 casi carnetizados estamos en la calle todos los días estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo porque somos brutos y porque queremos esta patria y de aquí ni nos vamos ni nos van ni nos rendimos ni nos van a vencer nosotros venceremos muchas gracias a todos y a todas buenas tardes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en total la cifra redonda de los carnetizados en todo el país son 2.648.940 carnetizados que la cifra para la meta en todo caso que se ha planteado el partido son 5 millones de carnetizados que ya tienen un lineamiento desde ya llevar a una persona a votar el próximo 20 de mayo cuando se van a realizar las elecciones presidenciales nosotros vamos a despedir este contacto desde aquí desde el parque Hugo Chávez con ella retornamos a los estudios adelante adelante